Vamos de inmediato al norte del país, la comuna de San Pedro de Atacama habla a esta hora el presidente Gabriel Boric, se lo escuchamos. ...y ese sentido de urgencia lo tengo muy presente. Durante la mañana el subsecretario del Interior Manuel Monsalva anunció el plan de recuperación y ayudas tempranas para las regiones de Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins, Maule, Ñuble y Bio Bio. Es un paquete de medidas que contempla cuatro ejes con una inversión estimada de 86.600 millones de pesos. ...recuperación de la habitabilidad de las viviendas, rehabilitación productiva, recuperación de infraestructura. Ayer, no sé si pudieron verlo, pero estuvimos en Coihueco, en un sector rural llamado Los Queñes, recuperando con la dirección de vialidad del MOP, caminos que habían sido totalmente destruidos por la crecida del río. El MOP y el Estado de Chile no están en terreno recuperando la conectividad y mejorando la conectividad. Y además, por cierto, vamos a estar apoyando permanentemente a los municipios para la gestión de los gastos de la emergencia y el poder levantar proyectos, porque muchos de los municipios, además, más afectados son municipios rurales que no tienen capacidades autónomas para levantar proyectos de gran envergadura. Tal como anuncié ayer, además en Coihueco, este lunes 3 de julio comenzará el pago del bono de recuperación para los grupos familiares con afectación de su vivienda o en seres, que cuenten con la ficha básica de emergencia, más conocida como FIDE. Y ese mismo día va a comenzar la entrega de viviendas transitorias de alto estándar, las que contarán con instalación eléctrica, conexiones de entrada y salida de agua potable y de alcantarillado. Para finalizar, en honor al tiempo, respecto al caso de democracia viva, para que no quede ninguna duda, en situaciones como esta, en donde resulta dañada la fe pública, se requiere que todos los involucrados, pero en particular desde el gobierno, actuemos de manera rigurosa y con rapidez. Estamos colaborando con la justicia, vamos a colaborar con la Contraloría y con todas las instancias que correspondan para aclarar todo y que no haya ni un ápice de duda de que acá las cosas tenemos que hacerlas bien y tenemos que mantener, y esto es importante, mantener la colaboración con la sociedad civil. Me parece que eso es relevante destacarlo porque el Estado se apoya mucho en la sociedad civil para poder sacar las pegas adelante. Y eso hay que hacerlo de manera prueba, de manera transparente, con gente calificada para aquello, pero no se puede sencillamente pretender de que o el Estado puede abarcarlo absolutamente todo o los privados pueden abordarlo absolutamente todo. Tenemos que trabajar en conjunto y para eso tenemos que subir los estándares, en eso estamos trabajando. Mi postura sigue siendo la misma en los casos en donde se confirmen acciones que ameriten, que tome medidas, por duras que éstas sean, las voy a tomar. Personalmente voy a hacer valer las responsabilidades políticas que correspondan, así hemos actuado hasta ahora y así será de aquí en adelante. Espero que estén muy bien y un abrazo, muchísimas gracias. Presidente, buenas tardes. Quería, algo abordó este tema en el discurso, pero quería ahondar un poco en la materia. ¿Cómo reciben lo planteado por los pueblos originarios en torno a la disponibilidad de agua en la zona y la preocupación en torno al manejo de los salares? ¿Puede asegurar que en el marco de la Estrategia Nacional del Litio no se van a ver afectadas las comunidades y sus ecosistemas? Bueno, nosotros en la Estrategia Nacional del Litio nos propusimos que haya un sector de los salares que esté destinado a la extracción del litio, que además es un mineral crítico en la lucha para enfrentar la crisis climática. Por lo tanto, es importante también darle ese sentido de largo plazo, una parte dedicada a la investigación para que entendamos mejor qué es lo que tenemos, y una parte dedicada a la conservación. ¿Cuáles son? Es algo que vamos a definir en conjunto. Y yo lo que sentí por parte de las comunidades es que hay mucha preocupación, pero también disposición a conversar. Uno no puede asegurar de que no va a haber ningún tipo de afectación. El tema es que todos los impactos sean conversados, sean perspectivas de sostenibilidad, y por cierto que el agua, ese elemento tan necesario para la vida, esté garantizado para las familias. Y hoy día, antes siquiera de la Estrategia Nacional del Litio y que se desarrolle, tenemos comunidades sin agua. Entonces tenemos muchísimo que trabajar ahí, tanto desde la perspectiva de la adaptabilidad por la crisis climática, como desde la perspectiva del buen uso de los recursos que hoy día tenemos. Hola, Presidente. Yo quería preguntarle por sus declaraciones en los últimos días a propósito del caso Democracia Viva. ¿Por qué si usted dijo que no iba a poner las manos al fuego por nadie ayer? Hace una especie de blindaje, lo han dicho así parlamentarios incluso del oficialismo, a tres funcionarios de gobierno, al Ceremi de Vivienda en el Maule, también a la delegada presidencial en el Bio Bio. ¿No fue apresurado eso? ¿Cómo conversan estas dos declaraciones de no poner las manos al fuego por nadie y luego respaldar? Yo reitero lo que he dicho. La palabra blindaje la ocuparon ustedes. Yo no he ocupado la palabra blindaje porque acá no hay nadie blindado. Todo quien tenga responsabilidad tiene que responder, por un lado, ante la justicia y en la medida en que amerite responsabilidad política se hará valer esa responsabilidad política. Lo que dije ayer y que creo que es coherente con lo que he venido planteando es que no se puede meter a todo el mundo en un mismo saco y que las responsabilidades tienen que establecerse con claridad y no porque una persona diga esta persona es culpable de algo, esa persona inmediatamente queda como culpable. Pero si llegan a mí antecedentes que demuestran que hay una responsabilidad quien quiera que sea, quien quiera que sea esa responsabilidad se va a hacer valer. Y en esto no quiero dejar lugar a dudas ni medias tintas. Presidente, buenas tardes. Usted recién señalaba que es importante la colaboración con la sociedad civil pero también es importante la confianza con la sociedad y en ese sentido también preguntarle por lo que está haciendo el servicio electoral que anunció que va a investigar a la Fundación Democracia Viva y también a la corporación aprueba por Chile después de que el ex coordinador de esta ONG recibiera los millonarios aportes para la campaña del apruebo. En ese sentido, ¿cómo ve esta situación, esta diferencia en los montos que se han emitido ante el CERBEL y los montos que realmente fueron recibidos por parte de esta ONG y también cómo puede afectar a la credibilidad de las personas pero también a la opción del apruebo durante este plebiscito que también tenemos a fin de año? A mí me parece muy bien y en buena hora que se revise todos los sistemas de financiamiento y todos tienen que poner a disposición toda la información y es lo que entiendo que hizo el coordinador de la campaña del apruebo al justamente anticiparse y hacer una solicitud de investigación al CERBEL o hacer una solicitud de transparencia al CERBEL y el CERBEL a su vez dice quién va a investigar. Eso significa que en nuestro país las instituciones están funcionando las instituciones están funcionando y el gobierno tiene no solo el deber insisto, la convicción de que tiene que colaborar en esa dirección porque a mí la fe pública y la confianza de las personas y las instituciones me importa mucho y es algo en lo que hemos trabajado mucho por mejorar evidentemente este tipo de cosas la empañan pero el cómo reaccionemos con firmeza, con claridad sin meter nada debajo de la alfombra sino transparentando, anticipando y haciendo valer las responsabilidades que correspondan es la manera que yo creo que corresponde actuar y es la manera que vamos a salir adelante todos en conjunto y vamos a poder seguir trabajando por los chilenos y chilenas que es lo que al final del día es lo que más importa. Muchísimas gracias a todos y a todas. Presidente, faltó solo una parte respecto de si puede afectar al proceso constitucional durante este año y al plebiscito también. Encausado hoy día el Consejo está realizando su trabajo están entiendo en un momento de recepción de audiencias creo que tal como señalado durante todo este proceso los problemas de la democracia se solucionan con más democracia y nunca metiendo lo complicado debajo de la alfombra sino enfrentándolo de cara a la gente como creo lo hemos hecho en este momento desde el gobierno. Muchas gracias. Entonces, dile al presidente de la República Gabriel Boric que se encuentra en este momento en una reunión con los distintos pueblos originarios ahora va a entrar a una reunión con el Consejo Atacameño para justamente ver y analizar lo que está sucediendo con la Estrategia Nacional del Litio. Él señaló que su primer hito acá en la región después de lanzar esta estrategia iba a hacer esta conversación justamente para que las propuestas que hayan de exploración y extracción del litio en un futuro sean conversadas con las comunidades y no atenten contra el medio ambiente. Pero aprovechaba también el presidente de la República a hacer referencia a lo que está sucediendo esta polémica de distintos convenios con fundaciones que han recibido dinero por parte en una investigación de la Fiscalía por parte de la Seremia de Vivienda de Antofagasta la Fundación Democracia Viva y otras aperturas de investigaciones que se están realizando por el Ministerio Público. Respecto de esto, el mandatario señaló que se va a actuar de forma rigurosa y contundente y con rapidez. Señaló también que hay que mantener la colaboración con la sociedad civil y donde se confirmen actos que están reñidos con la ley y entonces se van a hacer valer las responsabilidades políticas que corresponden. Salió también el mandatario que las instituciones están funcionando respecto, por ejemplo, de lo que se preguntaba al último sobre esta investigación que va a realizar el CERVEL con esta Fundación Aprobo por Chile por los montos registrados en las campañas de la prueba señalando que hay que reaccionar con firmeza sin meter nada debajo de la alfombra y lo más importante, ¿no es cierto?, que decía ahí si es que hay responsabilidades políticas hay que hacerlas valer. El mandatario va a continuar con estas reuniones que está sosteniendo con los pueblos originarios. Ya comenzó las tandas de reuniones muy temprano y ahora va a ser una pausa para continuar con esas conversaciones acá en la región de Atacama. Posteriormente se va a realizar una conclusión de estos conversatorios donde es muy importante y la participación de cada uno de los pueblos originarios para luego el mandatario retornar a la región metropolitana y continuar con esta gira que ya había anunciado como hito primero de esta estrategia nacional del litio. Las declaraciones entonces del mandatario también refiriéndose a esto que se ha tomado, ¿no es cierto?, las últimas dos semanas en cuanto a esta situación. Estos traspasos de dinero con convenios que se están analizando, que cada día, ¿no es cierto?, surgen nuevas informaciones y que han mantenido el foco de atención no solamente por parte del gobierno, sino que desde las distintas instituciones tanto de Contraloría como del Ministerio Público. Claro, las palabras entonces. Agradecemos, Mariana, este trabajo desde la comuna de San Pedro de Atacama y en la región de Antofagasta. En medio de una jornada en la que el presidente se ha reunido, tú lo mencionabas, con las comunidades Coyas, Quechua, Aymaras y Atacameños también en el marco de esta presentación de la Estrategia Nacional del Litio donde, por cierto, se ha referido también a varios temas de la contingencia nacional con el foco bien puesto también en lo que ocurre con las fundaciones específicamente con Democracia Viva y todas las consecuencias que han surgido de ahí. Mariana, retomamos el contacto en cualquier momento. Que estén muy bien. Buenas tardes.